¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Los corazones a mil millas por segundo salían disparados locamente a enamorarse Y nada los detuvo, terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie, besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Ese amor tiene tendencias al infinito Está brindado contra el miedo, el engaño y el olvido Y voy a colgar un letero en la luz que diga Que esa viejita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie, besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie, besa a nadie Nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Ay como pagarle a Dios por tu cara bonita Por tu alma buena, por tu dulce compañía Porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo Y porque a nuestras vidas repartimos un solo corazón Y nace el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie, besa a nadie Y nace el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias al infinito Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda Baby car Esto es lo que hay Salsa urbana Como te quiero nadie quiere a nadie Alala, 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 este amor es muy bonito Con tendencia al infinito Yo le doy gracias a Dios Como te quiero nadie quiere a nadie Es el amor de mi vida Y sin timor a equivocarme Es del planeta el más grande Como te quiero nadie quiere a nadie Que grande es este amor Oye Ya saben quien llego La puga La puga Y no soy el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Y no soy el gran